Ahí estaba leyendo los mensajes, bueno, recién he tenido un momentito, la verdad que todavía no he tomado un solo mate, ah, bien, no, estaba leyendo, por eso miraba para abajo, voy a poner así, saludos de Ricardo Germán y Rodríguez, Rodrigo, los escuchamos todos los sábados en el trabajo, dice Ricardo Celedón, bien. Bueno, Iris Nair, qué placer escucharte, me dice, sí, que yo me ponga así, me dice él, claro, un cambio de cámaras hace que me olvide, que yo estoy de frente y es otra la postura. Bueno, qué placer escucharte, hoy te me apareciste por primera vez en directo, pero siempre te escucho cuando la entrevistas a Elsa Farrús, la sigo desde hace años, feliz portal, bella, claro, hoy es portal. No había tenido oportunidad de decirlo al principio, lo digo ahora, pero tengo guardado un espacio para hablar del portal, eso sí que no me olvidé. Saludos desde Trenque, Leuque, en Buenos Aires, hermoso mensaje, dice Mariela, Carolina, buen día, Carolina Echegaray, Iris Nair, también, un beso grande para todos y gracias por estar allí, son saluditos que me guardé para este momento. Ya fue presentado con Sanadores del Alma, ¿cómo le va? Bienvenido, doctor Enrique Mazzucco, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, aquí estamos nuevamente trayendo el mensaje de las flores de Raff, de los Sanadores del Alma, de mis compañeros también, que, bueno, están deseosos de venir también a la radio y ellos a exponer las cositas que hacen, ¿no es cierto? Germán con osteopatía, Patricia Vila con regresiones, tendríamos que hacer que venga Marisa, Marisa Vega, que es nuestra masoterapeuta. Bien. ¿Ves? Y se nos ha incorporado Norita Pín, que va, se nos ha reincorporado porque ella es... Ella es de la casa. Es de la casa, ya... Estaba con los talleres y demás y ahora también haciendo sesiones. Exactamente, así que para los que necesiten nutrición, este, ahí estamos y estamos esperando que se habiliten las otras, este, disciplinas que tenemos allí y que pueda venir nuestra amiga Silvia Leyes en algún momento desde Capilla del Monte. Por favor. Estamos en contacto. Silvia está, este, dando turnos por videollamada, así que el que necesite una consulta con Silvia Leyes me tiene que avisar para que hagamos el contacto. Hay mucha gente que se ha quedado pensando, ¿y cómo hago? Y siempre lo destacamos, pero como dijo Mirta, el público se renueva. No la veo hace un montón, pero es así. Mucha gente por ahí se conecta y al escucharlo se acuerda que quería consultar. Entonces aprovechamos la oportunidad para destacar que pueden contactarse con Sanadores del Alma para tener un turno. No se queden con las ganas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Aparte, bueno, estamos en contacto permanente con Silvia, casi todos los días hablamos un poquito. Y bueno, ella no puede estar quieta, está muy requerida, muy atareada, aunque no se puede mover de Capilla, está muy atareada. Porque la situación hace que estemos, bueno, estamos en una época de mucho movimiento, de mucha entrada de energía, entrada muy difícil de energía, especialmente para algunos seres que no están muy conscientes. Puede que en estos días sientan muchos dolores, sientan muchas molestias, se sientan muy bajoneados. Más fatiga que de costumbre. Hoy otra vez Portal tuvimos el 4. Exactamente. Previo al Portal del 4 estaba la luna llena y ahora el Portal 8 de León, que siempre hace estragos, también está haciendo lo suyo. Entonces es natural, cualquier cosa que sienta, échenle la culpa a Portal. Échémosle la culpa a Portal y a la entrada de energía. Qué maravilloso. Hay que estar alineado. Hay que tratar de estar alineado y en estos momentos muy recogidos interiormente, en aguas calmas, en nuestras propias aguas calmas. Tal cual. Porque, digamos, están habiendo muchas definiciones a nivel personal, a nivel social, a nivel político, a nivel político internacional. Entonces, a nivel clima y a nivel GAIA en general. El clima está distinto. Por supuesto, de aquí a fin de año van a suceder muchas cosas y eventos, a lo mejor fuertes, que realmente merece que nosotros estemos bien alineados, bien plantados en la Tierra, porque son definiciones que está tomando nuestra Madre Tierra para seguir su camino de evolución hacia quinta dimensión. Y, bueno, los que queramos estar en quinta dimensión tenemos que estar alineados con la Tierra, ¿verdad?, para poder ascender. Con mayor razón, quienes hablábamos en privado, por ahí hay gente que este encierro, como lo grafican, llevó a un cambio que no podían entender, entonces necesitaron quizás de una sesión, quizás de una charla con una amiga. Bueno, lo que sientan va a ser bárbaro. Una guía para decir, bueno, meditar. Hay gente que no tenía idea de nada y está empezando ahora a hacer algo y está buenísimo, porque tiene que ver con este despertar que estaba previsto que se diera. Claro, por supuesto. La gente que entendió un poco para qué era este parate, era para que estemos más nosotros con nosotros mismos. Conectados con nuestro interior. Conectados con nuestro interior, con nuestro yo superior de última. Y mucha gente se puso a estudiar, ya que ahora todo es online. ¿Cómo se hace todo online? Y otras se han puesto a conectarse con reikistas, con yoguis, hacen meditación. Otras están estudiando biodescodificación, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo. Todo se puede hacer online ahora, pero lo importante es que ese online lo hagamos con nosotros mismos. Y bueno, y eso es lo que hace que esté llegando mucha gente a tomar las flores, a tomar las flores de rat, porque las flores le van a ofrecer esa paz interior que necesita cada uno para poder serenarse y estar uno con uno mismo y estar uno buceando en su interior y encontrándose. Ese anclaje con uno mismo. Está bueno el ir afuera, pero también no olvidarnos de nosotros, que siga siendo la prioridad. Y yo hoy en la apertura hablaba mucho de esto que hace al no volver a lo normal, que hay mucha gente que está volviendo a la normalidad. No era la idea. ¿Por qué digo esto? Sí, queremos que hayan reuniones, todo eso es bárbaro, pero que se note este cambio, ¿verdad? Y no lo están pudiendo lograr porque hay respuestas que no han encontrado y están saliendo a la rutina, quienes pueden, de a poco, pero no van con toda la energía. Entonces, qué bueno entender esto que dice el doc, que con las flores podés encontrar respuestas y conexión. Exactamente, y para eso, digamos, lo que hay que hacer es, como decía, estar adentrarse interiormente en uno mismo y no pretender volver a esa normalidad. ¿Cuál era la normalidad? La normalidad, dentro de todo, incluye el ruido. La locura, sí. El ruido que nos aturde y no nos deja escuchar y no nos deja saber quiénes somos ni para qué estamos acá. Tal cual. Entonces, eso es lo que comentaba recién, que las flores van a hacer que la persona, ese ruido lo sienta interiormente y se dé cuenta que tiene que empezar a vivir de verdad, a ser uno mismo y aprovechar toda esa información que trae. Porque toda la información, por más que uno la busque en internet o donde sea, digamos, si no coincide, no resuena interiormente nosotros, no la vamos a poder aprovechar. Tal cual. Por más que nos intuyamos, estudiemos, leamos sobre alguna técnica o sobre algo espiritual, si no nos resuena interiormente, no va a pasar de largo. Va a ser otra de las cosas más, como era la normalidad antes. Antes, no, no. Ahora la normalidad es diferente. Sí, 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 sí. Bueno, por suerte, las personas llegan, consultan por las flores porque es lógico que esta situación los haya hecho entrar en estado de depresión y muchos, 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 muchos consultantes con pánico. Sí. Realmente he visto muchos consultantes con pánico. Y, bueno, hay también algunos consultantes que puede que, digamos, haya sido muy fuerte esta entrada de energía y se hayan quebrado. Sí. Quebrado en el sentido literal también. Pero, literal, han habido muchos tropiezos que llevaron a la fractura. Exactamente. Hay gente que se fracturó en los tropiezos, otros que tropezaron y cayeron y no prosperó. Exacto. Pero tenía que ver, fíjense que cuando hablábamos la otra semana con Elsa Farruz, nos decía que la energía de la luna en esa previa venía a trabajar a toda la parte ósea. ¡Pum! Mucha gente caía. Claro. O sea, ¿vieron cómo la energía realmente se hace sentir? Porque se conecta quizás con emociones que no están siendo conscientes en nosotros. Entonces, baja la energía y donde está débil la emoción, ahí apunta. Exactamente, sí. Hay que fortalecer. Y bueno, para que fluya la energía también tiene que fluir nuestra sangre por nuestros vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa? Que a veces se producen obstrucciones, trombos. Sí. Se producen accidentes cerebrovasculares que estamos viendo mucho en este momento. Y es por eso, porque la energía... Salud. Gracias. La energía no fluye normalmente y se producen esos pequeños topes. Topes con, bueno, la secuela posterior de un ACV, un coagulito, algo que están pidiendo luego una movilización correcta, ¿no es cierto? Exacto. Una deambulación correcta, etcétera. Todo eso es preferible evitarlo. Para evitarlo siempre hay que estar alineado. Tal cual, tal cual. Y bueno, como me ha sucedido en otras oportunidades, hay épocas en el año en la cual empiezan a volver pacientes que he visto hace 10, 15 años atrás. Que es lógico, se encuentran en este momento con problemas y como sabían que las flores los habían sacado anteriormente, vuelven. Vuelven a la consulta y a tomar las flores y ahora con más esperanza y más ahínco porque se dan cuenta las personas que están, las flores son una herramienta muy importante. Y si lo comprobaron en una época, vienen a buscar aquello que funcionó en ese momento y ahora como que todos los recepcionamos mucho mejor todavía. Claro, por supuesto. Así que yo los invito a todos mis consultantes, a los nuevos y a los antiguos que, bueno, que pidan turno y la verdad que tengan paciencia también porque tengo ahora dos meses de turno ocupado. Así que estamos esperando que por ahí haya alguna vacante. Exactamente, se quede algún turno vacante y poner a los pacientes que están más... Hay una lista de espera, ¿verdad? Hay una lista de espera y, bueno, recurrimos a ella casi todos los días para ver si, para poder atender, ¿no es cierto?, en este momento en los cuales hay tanto apuro, tanta necesidad. El doc, yo siempre le digo así con todo el cariño, el doc hace esto de las flores de una manera maravillosa y cede de su tiempo en las tardes, más quiero destacar que tiene, está como en el, ¿cómo se dice? En el ojo de la tormenta en la mañana porque cumple su función de médico en un centro asistencial donde va mucha gente y tiene que contener mucha gente, niños, usted como pediatra. Sí, 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 y también tarea extra, atender pacientes por internet de otras provincias, a lo cual le mando un saludo. Ah, pero eso con las flores, ¿verdad? Mendoza, Puerto Madryn. Qué bueno. De Buenos Aires a veces también, de San Luis también, bueno, de distintas provincias. ¿Y esta tarea la venías haciendo antes de la pandemia de atender online? Sí, 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 porque me quedaron muchos consultantes, pacientes de cuando viajaba a La Rioja, así unos tres o cuatro años atrás. Y es súper práctico así. Sí, exacto, me quedaron muchos contactos y un contacto le avisa a otro y bueno, se contactan conmigo vía WhatsApp y le acordamos y listo, o sea, yo luego les mando las flores, les mando el diagnóstico. Y la gente va evolucionando bien, la mayoría, es bueno saber que nadie sana a nadie, como les digo a todos, que es importante darse cuenta que si uno se quiere sanar, se va a sanar. Se pone voluntad, sí, sin duda. Exactamente, uno se sana a uno mismo, las flores son simplemente la mejor de las herramientas. Son mensajeras ellas. Exactamente, yo no puedo estar detrás de todo el mundo, tomar las flores, hacer esto, hacer lo otro, no, simplemente las flores están diagnosticadas para que ayuden a cada consultante a hacer los cambios que necesite hacer. Por eso, para hacer el diagnóstico se usa la técnica radiostésica, que es el uso del péndulo y de las tablas, que es lo más objetivo y lo mejor posible porque es el mismo paciente el que elige su propio tratamiento. Entonces, si el paciente o consultante se acercó a tomar las flores, expuso su problema, bueno, lo único que le queda es ya ser consciente de que tiene que comprometerse con el tratamiento y cumplirlo. Tal cual. Así que es la única forma que tiene para sanarse. Bien. Y bueno, y así hemos visto sanaciones bastante, hasta milagrosas. Maravilloso, una bendición. Y tienen que aprovechar, por eso no hay que quedarse con las ganas de, ay, el tiempo que quiero de conocerlo al doc, aquellos nuevos que lo sienten. Y bueno, no hay que quedarse con esas ganas. Y más, si hay lista de espera. Aprovechen, si lo sienten, mientras esperan, llega el momento del turno. O se puede dar ese milagro, ¿no? De que haya una vacante en el medio y te pueda ver antes de los dos meses. Ha pasado muchas veces que llamó un paciente, o vino, fue un paciente a pedir un turno, y justamente el de ese turno se le pasó algo, no pudo venir, avisó recién no pudo ir, y el paciente que va a pedir el turno entra directamente a ser atendido. O sea, se han dado varias veces ese tipo de cosas, y bueno, así que es cuestión de arriesgarse y llamar. Nada más. Y llamar, y bueno, como les digo, tomar esas decisiones es importante y comprometerse mucho más. Tal cual. Buenísimo. Tienen que aprovechar. Sanadores del alma, siempre de lunes a jueves, de 17 a 21, a 20, 30. Sí, estamos en horario de invierno. Un poquito más temprano, y bueno, por ahí a veces podemos empezar un poco más temprano, de acuerdo a los horarios, y bueno. Bueno, en cualquier momento vamos a ver si podemos hacer un cambio de horarios e irnos más temprano. Bien. Por supuesto, empezando más temprano, o atender de corrido, ya veremos. O sea, no... Estamos atentos. Estamos atentos. Perfecto. Estamos atentos porque, bueno, todo cambia. Sí, sí, sí. Con esta nueva normalidad todo cambia. Es real, porque la gente prefiere ahora, si va a tomar un turno, en la siesta, ¿sí? Sí, porque ya después, bueno, está bien, va a venir la época de calor, pero todavía no, y hace frío. Exacto. Igual, yo creo que si para el calor sigue así, la gente se quiere desocupar temprano, ¿no? Claro, por supuesto. Como el comercio cambió el horario y nos modificó la vida, ¿sí? Exactamente. Cierra el comercio y es como que no quieren dar la gente en la calle, salvo de ir a ver a una amiga. Así que está buenísimo. Estamos atentos, Doc. Sí, sí, estamos modificando los turnos de acuerdo a veces a la demanda. Maravilloso. Buenísimo. Bueno, decimos el número para contactarse. Sabemos que todo cierra allí, pero está bueno siempre destacar el número de sanadores, la dirección. Sí, el número de teléfono es 420-3538. Llamen en la tarde, de lunes a jueves. No llamen en la mañana porque no se los va a atender porque no hay nadie. Así que, y a los que tienen el celular de Silvia, Silvia Mazucco, en el cual le mando un saludo, que ella siempre está atenta al programa y apuntarme todo. Como mi secretaria que es, le pueden llamar a ella y algunos me llaman a mí y yo les paso el celular de Silvia. Y de alguna forma se comunican, nos comunicamos. Está el Facebook de Sanadores del Alma, también para poder comunicarse. Y el que quiere llegar, va a llegar. Tal cual. Hay que poner voluntad. Es lo que estamos hablando. Exacto. Yo me reía porque digo, no es nomás trabajar con la hermana. Las hermanas somos así. No, me encanta. Porque aparte es el alma del lugar allí en cuanto al orden y cuidar el detalle. Cada terapeuta en consultarle y ella lleva el registro de todo y me parece perfecto. Sí, exacto. En dar información correcta a los pacientes, a los concurrentes allí para que tomen la terapia que ellos más necesiten. Así que Silvia está en todo. Está en todo. Dice acá alguien que usted conoce y quiere mucho. Hola, estoy escuchando la radio y muy bueno lo de Enrique, pone con mayúsculas, buscando respuestas. ¿Y cómo las flores ayudan? Dile que muy bueno. Marta Basualdo. Ah, bueno, Martita. Un beso grande. Martita, hemos estado en una mateada los otros días y realmente muy bien. Y yo muy contento porque ella está estudiando astrología también, que complementa a la numerología y es maravilloso. Realmente a mí me apasiona la numerología, la astrología, pero bueno, cada uno se tiene que dedicar a lo suyo. Sí. Y eso, lo otro es hobby. Pero ella que lo haga profesionalmente porque le sale muy bien. Así que le mando un beso muy grande. Una genia, sí. Y bueno, esperemos que también algún día vuelva a sanadores, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto, todo. Alguien a quien quiero mucho, además de haber sido mi profe, es una amiga y está en el sur escuchando, también lo quiere mucho y usted la conoce. Es más, así va su programa. Ah, Lidia Gómez Bruno. Ah, mire cómo sabe. Es rapidísimo, Enrique. Sí, un besito a Lidia. Hola Silvia, te mando besos y cariños a Enrique. Se lo escucha bajito, Enrique, dice. Sí. Estaba medio lejos del micrófono. Sí, 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 sí. Pero sí, ahí está. Gracias, Lidia. Hemos estado ayer chusmeteando y la verdad que es una persona a la cual no solo respeto mucho y me saco el sombrero que no tengo, porque imaginariamente es una manera de decir cuánto uno aprendió de alguien tan especial como ella. Y ayer se lo decía y es muy bonita. Y poder contactarnos a la distancia. Esto que estábamos hablando, no hay distancia. No, no, no. No hay distancia. Exacto. Y eso que no hicimos videollamadas. No sé qué seríamos las dos en una videollamada. No sé qué seríamos. Ninguna de las dos habla poco, ¿eh? No, no, no. Así que, y bueno, yo le mando un beso también, la felicito porque ha sido abuela otra vez hace poquito. Perfecto. Así que mando un beso a ella, a sus hijos, a sus nietos, que ya tiene creo que tres o cuatro, no recuerdo bien. Qué lindo. Uy, dice, ¿cómo sabe el doctor? Tiene una bola de cristal. Mira, está diciendo eso y me acuerdo el primer llamado que hubo cuando estábamos en la otra frecuencia y decía dos pisianas al aire. No sé, decía, ¿tiene la bola de cristal el doctor? Pero, este, bueno, está pasando lo mismo. Sí, yo me enteré ayer que ha sido abuela y me estaba mostrando las fotos de sus nietos que son una belleza, por favor. Son divinos. Y los chicos ahora traen en la mirada mucho, ¿eh? Así es que es disfrutarlos. Y ella lo está viviendo así. Sí, son tres nietos, dice, y responde. Son tres nietos, es verdad. Sí, exactamente. Y son seres de luz. Total. Realmente con una evolución mucho más avanzada que la nuestra. Y, bueno, vienen a sembrar acá en esta nueva tierra que se está formando, que se está gestando en este momento. A nosotros nos tocó la transición. Es un periodo bastante fuerte, bastante difícil, pero se ve que estábamos capacitados para eso porque aquí estamos, ¿no? Haciéndole frente a todo. Sí, haciéndole frente. Y, bueno, un abracito. Sabemos que la energía llega a Uriel, Iñaki y Benu. Así se llaman los tres nietitos de la querida Lidia Gómez Bruna, quien abrazamos a través de Cristal y que Cristal nos está conectando y que la tecnología nos está conectando. Bueno, estábamos en el cierre, Doc. Así es que, gracias por estar aquí, por ser parte del programa. Gracias porque, aunque hay turbulencias, siempre, ¿no? Eso significa que estamos en carrera. Ahora viene de una situación familiar, pero aquí está, presente. Exacto, sí. Sí, no, la situación familiar es un familiar que ha tenido un problemita, un accidente cerebrovascular, pero por suerte se está recuperando. Y está saliendo de terapia. Así que... Una bendición. Está todo bien, por suerte. Y el consejo, el mensaje de hoy es que no nos inmiscuyamos en el ruido externo, en el gran oleaje externo que hay, que hay mucho movimiento, hay muchas situaciones muy difíciles, que a veces no son nuestras, no nos corresponden. Así que no nos hagamos problema. Por eso simplemente entremos dentro nuestro y conectémonos con nosotros mismos y de esta forma vamos a poder pasar este momento y ya se vendrán tiempos mejores y muy bonitos. Y hay que crearlos para creerlos que están aquí ya. No los podemos ver por esa turbulencia, como decís. Exactamente. Hay mucha turbulencia afuera, así que... Es mejor conectar hacia adentro. Exactamente. Apaguemos la luz de afuera o no veamos la oscuridad y miremos hacia adentro. Así es que... Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Doctor Enrique Mazzucco, presente aquí en Seres de Luz, Sanadores del Alma. Gracias. Sentir, ser, amar.